Muy buenas a todos, damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Organizamos una truqueada para ir hasta satélites Llenamos como dos trufis para llegar a satélite Que fue una de las truqueadas más épicas que vi y que experimenté en este último año Entonces, quieren enterarse de todas estas truqueadas nuevas que están aconteciendo acá Yo les recomiendo encarecidamente de que entren al grupo de Whatsapp donde nos organizamos Así que, sin más dilaciones, disfruten el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!